Muy bien, una 12 minutos de la tarde, cambiemos por un momento de escenario informativo. Urabá está en alerta roja por las fuertes lluvias que azotan la región desde la semana pasada. Un muerto y 3 mil damnificados es el saldo que dejan las emergencias que se han presentado por el desbordamiento de varios ríos. Esta mañana se reunió el Consejo de Gestión del Riesgo para determinar cómo atender a las familias afectadas y las acciones a seguir ante la amenaza de nuevos desbordamientos. Chico Orodó y Apartadó declararon la calamidad pública para atender esta emergencia. Promociones que enamoran en colchones pétalo. Colchón, base gama, protector y almohadas con precio especial. 50% de descuento en el super colchón confortual. 4,48,20,33. Así amaneció el Urabá antioqueño. Desafortunadamente, fuertes lluvias acompañadas de vientos fuertes han producido desbordamiento en varios ríos de varios municipios del sector de Urabá. Entre ellos el río Apartadó, el río Chigorodó y el río León. Los consejos municipales de gestión del riesgo evalúan cómo atender la emergencia. Hayan 185 familias damnificadas, en Carepa 70 familias y en Chigorodó 50 familias. Para un total de 305 familias damnificadas y más de 3.000 personas afectadas por este fenómeno meteorológico. En Carepa también evalúan declarar la calamidad pública. Gracias.